Como el gobierno estatal ponen sobre la mesa un programa y un plan de actuación que busca que se coordinen entre los órdenes de gobierno municipales, estatales, en este caso el federal para que entonces, ahora en un momento sumamente importante de cambio de administración federal puedan llegar con el gobierno federal y decir, bueno, ya nos pusimos de acuerdo y nos pusimos de acuerdo, doctora, presidenta electa, en temas muy importantes que usted conoce muy bien, por ejemplo el tema del agua. Hay un conjunto de recomendaciones en tratamiento de residuos sólidos y en tema de agua que se van a impulsar desde el gobierno federal y se van a invertir y se van a tener los recursos al respecto. Y qué bueno que este instrumento que colaboraron todos ustedes ya tiene esas líneas de acción. Asimismo también se presenta en el programa también el tema de la vivienda. Que a su vez, también la doctora deja muy claramente que se van a impulsar un millón de viviendas nuevas. Sin embargo, también aquí tenemos un problema, que es la baja densidad y que hoy en día Tlaxcala o la zona tiene un conjunto de viviendas que están en desuso. Habrá que remediar estos temas, pero también eso permite la oportunidad de que nuevas inversiones de este millón de viviendas bien planeados, bien ubicados, con los sistemas de agua y de movilidad que también vienen en este documento, se puedan sustentar y decir, bueno, aquí está el tema de agua y residuos sólidos y hay programas y fondeo al respecto. Aquí hay necesidad en algunos puntos de vivienda nueva que también requieren fondeo y también requieren polígonos de actuación y requieren suelo, que seguramente quien está al frente del Infonavit va a requerir ese suelo para hacer esas inversiones de vivienda nueva. Asimismo también se tocan temas de movilidad, del cual la Secretaría de Comunicaciones de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes tendrá un programa de movilidad muy importante, no solamente de conexiones carreteras, sino al interior de las zonas metropolitanas o zonas urbanas, cosa que antes, en general, la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes no se metía, era un tema más en el ámbito estatal. A lo que yo quiero poner sobre la mesa es que hay un programa que tiene un sustento técnico que ahora, en una administración donde incluso se está impulsando que con ASIC se vuelva una Secretaría de Estado, quiere decir que hay un corte técnico al frente. Y si hay un corte técnico y de técnicos, pues es mucho más fácil presentar un programa a un conjunto de funcionarios federales de corte técnico para que entonces sea mucho más fácil las inversiones en este tipo de infraestructuras. y qué mejor tenerlos de la mano en este tipo de documentos que son sumamente importantes, pero que sobre todo tienen el consenso de todos ustedes. Porque pueden existir muchos documentos, pero pues dicen al momento, pues yo no estoy de acuerdo con ese documento, o yo no participé. Pero si hay una participación y hubo una participación de todos ustedes en este, vamos a decir, documento que tiene ya líneas de acción en temas residuos sólidos y agua, temas de vivienda, temas de movilidad. Y ahora también el tema ambiental, en el cual se plantea, ¿no?, pues de que se impulse un mayor crecimiento turístico. Y bueno, pues es de todos de conocimiento que la futura Secretaria de Turismo, pues es de Tlaxcala. Entonces, se están presentando diferentes oportunidades en un momento muy revelador a nivel federal y qué mejor momento que arrancar con este documento de corte técnico que se pueda poner sobre la mesa y decir, bueno, a la nueva administración federal, cómo podemos organizarnos en función a estos cinco ejes esenciales que sabemos que son sumamente importantes para la presidenta electa como para todos nosotros. Entonces, veámoslo o véanlo, este documento como una oportunidad de diálogo con un futuro cuerpo técnico que va a buscar hacer las inversiones de la forma más eficientemente posible, pero que requiere un sustento de por qué aquí se va a invertir y de qué modalidad se va a invertir, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es, digamos, lo importante de este documento. Enhorabuena, ya está publicado, ya pasó a consulta en un tiempo récord y están esos lineamientos que también la idea es que también ustedes los empiecen de alguna forma bajar a nivel local, ¿no? ¿Qué posible suelo puede tenerse si ahí tiene una vocación turística, si se tiene ambiental, cómo a lo mejor estos vacíos urbanos que comentaba Álvaro Lomelí, que son muchos los que tiene la zona, se pueden utilizar de mejor modo, ¿no?, para dejar de expandir la mancha urbana, para tener mejores mecanismos o sistemas de movilidad que puedan ser sustentados con cierta densidad en ciertos puntos y que esos modelos que pueden tener mejor densidad, pues a la hora de hacer esas grandes corridas financieras desde la Federación en meter sistemas de articulación de transporte público, diga, sí hay posibilidad, porque en el largo plazo, este modelo de transporte público que cuesta tantos miles de millones de pesos, sí puede ser sustentable, porque los modelos de desarrollo urbano que tiene la zona presentan la posibilidad de una mayor densidad a futuro y puede haber un balance dentro de un par de años en este tipo de inversiones. Entonces, vean este documento como una oportunidad de diálogo, de conversación con la nueva Administración Federal. Entonces, sin más, muchas felicidades a todos, enhorabuena. Gracias.